Cuando el amor hace su magia, aunque un cielo de nubes se anuncie tempestades, hay un lugar seguro donde poder descansar, al reparo de la nostalgia y todo mal. Cuando el amor borra distancias, todo el aire se vuelve una casa donde estar. Toda la luz mirada, toda voz un cantar y el sonido de las palabras al rimar. Cuando de veras se puede decir te amo, cuando no es solo espejismo ni un juego al azar, y el alma pide hablar, te adoro, te adoro. Toda la luz mirada, toda la voz un cantar, al sonido de las palabras al rimar. Cuando se puede de veras decir te amo, cuando no es solo espejismo ni un juego al azar, y el alma pide hablar, te adoro, te adoro. Cuando el amor hace su magia, aunque un cielo de nubes se anuncie tempestades, hay un lugar seguro donde poder descansar, al reparo de la nostalgia y todo mal. El alma pide hablar, te adoro. El alma pide hablar, te adoro. El alma pide hablar, te adoro.